hola qué tal cómo estás bienvenida bienvenido a esta nuestra octava clase del curso de mandalas y arte consciente en esta oportunidad vamos a hacer una actividad que estará centrada en los chakras y en realidad si ustedes me preguntan a mí es que soy una experta ni muchísimo menos en chakras pero cuando los descubrí y cuando descubrí que estando alineados funciona mejor bueno empecé a prestar atención y como todo aquello que yo presto atención y lo traigo al presente bueno lo vuelco en cosas de arte entonces con investigar un poco y viendo que son cada uno de estos centros lo que hice simplemente fue aplicar con color sí y con distintas formas a mis trabajos partamos de la base primero con la pregunta qué son los chakras si son centros de energía que están en muchas cosas si desde la tierra de los animales hasta nosotros si nosotros tenemos muchos chakras pero los principales son los que más se menciona son 7 estos chakras están asociados con colores con notas musicales con frecuencia sobre obviamente energéticas con los elementos y con distintas otras cosas si cada uno tiene como una función o podría decirse trabajan o emiten una energía no sé si eso es correcto decirlo en un área específica bueno y cuáles son esos chakras tenemos el sacro el plexo solar el corazón la garganta el tercer ojo y el corona estos serían los principales no a cada uno de estos le corresponde están localizados en un lugar tienen un color específico tienen un elemento al que también se corresponden la función de cada uno que es propia y también podemos identificar en qué zona son que órganos del cuerpo humano este funcionan digamos no podríamos decir también que los chakras tienen como una emoción propia también no fíjense cuando está conectado y está alineado el primero por ejemplo tomemos los ejemplos es el instinto y se bloquea cuando está el miedo estas son afirmaciones propias de cada uno el yo soy yo siento yo hago yo amo yo hablo yo veo y yo entiendo cada una de estas afirmaciones corresponde a esas emociones que vimos antes también se asocian los chakras con cristales para poderlos trabajar cada uno con su propio cristal y su propia frecuencia acá tenemos un ejemplo que además están tallado pero nosotros podemos usar los cristales como el jasper rojo el ojo de tigre el citrino el cuarzo verde el cuarzo azul la sodalita y la amatista para cada uno de ellos y también para ayudarnos a alinear los sólidos platónicos también corresponden a cada uno de estos chakras este es no vamos a ampliar mucho más esto pero porque es largo y habría que investigarlo pero bueno era simplemente mencionarlos y también tienen un sonido les corresponde a cada uno de ellos una nota musical si todos fíjense que todos estamos en 7 en la escala del 7 muy bien esto es solamente un paneo sobre los chakras esto es una una sabiduría ancestral muy antigua y que no la vamos a abarcar acá pero cuál es la propuesta la propuesta es trabajar con el número 7 y para eso vamos a realizar tres actividades o les voy a proponer tres actividades ustedes pueden elegir las que ustedes quieran donde vamos a hacer un mandala donde justamente trabajemos o 7 elementos o 7 sectores con sus colores correspondientes si quieren pueden poner los signos también los símbolos propios o sus mandalas propios de cada de cada chakra porque habrán visto que cada uno tiene su propia mandala bien ahora vamos a pasar a las actividades como siempre les digo esto ustedes envase a un cuadrado preferentemente ponen un platito yo usé este este bowl porque acá donde estoy ahora en este momento no tenía otra cosa que después lo usé para sacar punta pero lo ponen lo remarcan y ahí tienen su círculo les voy a proponer hacer tres actividades de diseño para que vean para que vean que yo utilizo esto de una forma donde yo cuento 7 generalmente si digo bueno 7 colores 7 elementos que estén alineados 7 figuras formas no tienen por qué ser regulares si sabemos que el mandala cuando es simétrico me centra más si es como más pero hay veces que yo digo bueno quiero hacerlo así como vamos entonces vamos a ver las actividades estas tres actividades que pueden elegir cualquiera de ellas para realizar bueno yo lo he dibujado con lápiz previamente para que no tardar tanto pero miren yo acá simplemente estoy haciendo tres esferas siete esferas en estas siete esferas voy a después a colorear con un color específico cada una que corresponde a la chacra hago bueno me gusta mucho trabajar con el tema del sol espirales ya lo saben este y este este diseño lo que quiero es que sea simple y trabajar con esos siete colores específicamente pero bueno también estoy trabajando mucho con mi plexo solar así que incorporó el sol que es el amarillo si hago una espiral hago otros dibujos y acá ya estoy terminando el diseño de mi mandarita y y y y y y y y en este caso sectoricé previamente mi trabajo con líneas horizontales pero después medio que me arrepentí de eso y trabajé siete estrellas y dividí entonces ahora la hoja como en estas ondas porque quería que fuera como algo fluido quería que era esta sensación de agua o éter no sé pero bueno lo importante es que están alineadas las siete estrellas que corresponden entonces a los chacras y y y y y y pasemos al tercer ejemplo en este caso lo que hice fue con el mismo círculo con el que hice el borde exterior lo trasladé siete veces en el fondo hice después este saben que me gusta hacer como un adn dibujé dibujé otros elementos en el fondo y y en esto los cuatro elementos y hay estrellas que representan el fuego y el sol está el viento el agua el éter bien y las llamas abajo también así que este bueno ahí estoy remarcando el fondo el fondo que está segmentado en siete partes y cada una de ellas tendrá un color el último bueno decidí al final este creo que se va a estar pintado color tierra sí este así que hay trabajo los elementos los chacras trabajo mi adn alineado también y en esas bolitas del medio que son siete también trabajar en los chacras y por último realizó este sol cuarta actividad bueno en este caso dibujé secciones el círculo exterior en siete partes intuitivamente no no tomé medidas sino que más o menos hice una sección dibujé una estrella y en base a esa estrella después hice como una estrella interior y un espiral voy a trabajar vuelvo a decir el tema del sol sí entonces porque estoy trabajando específicamente con mi plexo entonces bueno ahí estoy haciendo esas decoraciones que me gustan hacer y completándolo en las siete secciones del fondo voy a poner los siete colores de correspondientes a cada chacra y como saben me encanta hacer estos espirales tipo dragones este es un año de dragón veamos acá entonces como fueron quedando ya algunos coloreados pintados bueno como ven respete los colores de los chacras y ahora les voy a mostrar el siguiente donde trabajo está la alineación esta bueno era para que los guía bueno cuando yo soy consciente de esto y coloreo de esta forma lo que estoy haciendo es trabajar con intención estos colores en mí cuando yo además esto lo llevo a mi pared o lo pongo cerca para que yo lo pueda estar visualizando los colores están emitiendo una frecuencia y esta frecuencia y esta frecuencia alinean también mi cotidiano algunos ejemplos miren tengo estas cartas que son mis cartas del arte del silencio que son todos mandalas y en este caso yo utilizo los colores de los chacras en estos peces que para mí además son como piñales si que fluyen a lo largo de este dragón si está en un sol este dragón también entonces acá yo estoy trabajando esta alineación si en esta espiral saben que me encantan las espirales también empleo los colores tanto en su centro como afuera si si bien este es un número 8 bueno trabajo los colores conscientemente si ven que acá se integran y dice en un momento son figuras en otro momento son fondos en fin pero trabajo conscientemente eso acá vemos otra serie de personajes que están también ubicados en este caso el rojo y el amarillo están intercalados pero lo que hago es trabajar eso poder hacer ser consciente de los colores que alinean mis chacras en este caso también esto era arena volcánica y que yo la coloría y le puse cola vinílica y entonces trabajo en la flor de la vida estos colores acá esta mujer también tiene todo recibe del universo todos esos colores pero también los integra y los alinean bueno esa soy yo de alguna forma después trabajo los colores con conciencia digo bueno que acá estén todos los colores de mis chacras acá hay algunos más pero la idea es la misma si trabajo todos los colores en mí aquí están también alineados sí y alineados acá estos seres tendrían como vestimentas que los caracterizan por eso sí por sus piñales por su timo en fin unidos por un infinito bueno y acá en el fondo también sí los puedo usar libremente sin estar este como les decía antes en orden pero sí con la conciencia de si era bueno voy a trabajar el amarillo voy a poner verde voy a poner el morado voy a poner el índigo el rojo si el naranja bien y por último este vendría a ser como un ejemplo claro en este caso yo puse además dos chacras más que es corona el estrella del cielo y estrella de la tierra su color es plateado y su color es dorado y acá están todos los chacras ubicados ya en donde tienen que ir digamos sí y en las frecuencias de cada color no sé si se verá muy bien ahí pero esperemos que sí bueno hasta aquí entonces el ejercicio espero que ustedes puedan realizarlo con facilidad y nos vemos en la próxima clase gracias por estar ahí pueden compartirme sus imágenes ya saben a través del grupo de facebook y nos vemos el próximo viernes en un nuevo encuentro adiós muchas gracias